de Super Mario Bros. se ha podido. Obviamente, si hay runners. Si no hay runners, pues no. Bueno, ya... ya empezamos. Oh, bien. Hemos empezado con la de Super Mario Bros. Que se va a jugar en el cartucho de Super Mario Bros. por Dockhand. Sí. Es el cartucho. Y van a ver que vaya todo bien. Ah, ya empieza. Justo. Ya empezó. Bueno, ahora, eh... Por supuesto, aquí ya estamos terminando el primer mundo. Sí. La primera pantalla del 1-1. Ajá. Aquí, eh... Tenemos que esperar o a esta pantalla que viene. O a las... Bueno, en esta pantalla, en el 1-1, supuestamente, podrían haber cogido ciertas cosas para... para hacer el setup de la... de la Flor de Fogo. O a lo mejor, lo hace todo de pequeño. O a lo mejor, hace el Small Fire. Hasta que no salgamos del mundo 1-1, no podemos saber exactamente qué... qué estrategia va a utilizar. Y según nos vayamos acercando, pues ya iremos comentando qué ventajas tienen unos, qué ventajas tienen otros, etc. Exactamente. Eh... Bueno, eh... Como mencioné anteriormente, este run es sin Warps. Así que... Los secretos... Así vamos. Por abajo. Sí, los secretos van a... No se van a ver. Y van a... Van a empezar a ver las grandes diferencias que tiene esta... Esta ruta con respecto a la ruta principal. Pero... Algunos mapas siguen siendo ciertos... Siguen siendo ciertos... Siguen siendo ciertos... Algunos problemas. Y bueno, otra cosa importante a decir es... Eh... Que vamos a intentar... Eh... A ver... Va a coger la... Va a tomar el Seta. Vale. Hasta que no termine... El mundo 1... No sabemos muy bien si lo va... Qué es lo que va a hacer. Exactamente. Porque... Puede que haga Seta para hacer Small Fire. Que probablemente sea lo más óptimo que haya. Hasta donde yo sé. No sé. Seguro. Vamos a ver qué es lo que hace. Claro. Que va a perder un poquito de tiempo si hacer Small... Ah no. Va a hacer Faller normal. Ok. Va a hacer Faller normal. Sí. Eh... Bueno. Qué es lo que... Eh... Nos beneficia a nosotros el tener con el fuego. Eh... Con el tener con el fuego, como estáis viendo, nos podemos encargar a... A Bonser. Eh... Y luego... Eh... Podemos utilizar el hacha y nos... Eh... Saltamos... La cutscene de... De ver el puente... Eh... Eliminarse. Y eso es lo que... Va a salvar tiempo... Eh... Sobregarra. Eh... Ahora... Eh... Qué eran las otras rutas que... Podría haber hecho. Eh... Una de las rutas que podría haber hecho es... Eh... Small only. Que hubiese sido directamente ir con el de pequeño durante toda la... Eh... La... 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 Eso que habría hecho que, pues... Eh... Tendrías que ver las cutscenes al final de los mundos. Y... Eh... La ventaja sería que... Hay algunos saltos que... A lo mejor son... Más fáciles... Eh... Al ser pequeño porque tu hitbox es más pequeño. Eh... Eh... Este tipo de niveles, por ejemplo... Eh... Hubiese sido un pelín más sencillos. Porque tu hitbox no es tan grande. Y luego además tendrías la ventaja de ser pequeño. Y... Al ser de fuego también... Eh... Te saltas la cutscene del... Del final del juego. Del final de cada nivel, exactamente. Eh... Estos niveles desde el 2-1 hasta el... Hasta el 3-4... Eh... Son bastante straightforward. Son... Terminarlos nada más. Si. 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 Así que aquí... Eh... Tenemos que tener... Eh... Cuidado en no perder el fuego. Aunque hay... Pues siempre hay sitios en los que podemos volver a... A... A conseguir ese fuego. Exactamente. O sea... Estos saltos son súper precisos con... Con Mario Grandes. Mario Grandes. Porque... Como estáis viendo... Estaba justo, justo, justito. Eh... Que casi le tocan los... Y... Como en todos los juegos de Mario... Las hitboxes en... 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 Son bastante engañosas. Hay veces en las que algo que te podría tocar... No te toca. Y algo que te... No debería tocar... Si te toca. Entonces... Hay muchas cosas que son muy... Muy precisas en sí. 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 Aquí este es... El... De los primeros niveles... Que son... Eh... Laberintos. Ufff... Ha perdido... El fuego. Ish... Va aquí. Va a tener que tener cuidado. Vale. Vale. Sin problema. Esta era la casting que estábamos hablando. Sí. Exactamente. Si... Si matas a Bowser antes de tocarle el hacha... Eh... No ves la... No ves la cinemática del puente abriéndose y Bowser cayendo a la lava. No. 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 Salta. Lo tomo igual y salta. Bien. Bien. Bien hecho. Uff. Madre mía. Vale. Aquí las plantas pirañas son de los enemigos que estamos diciendo que tienen una hitbox. Básicamente que no es lo que parece. Eh... Y bueno. Los... Eh... Hay que tener cuidado con los... Eh... Hermanos Martillo. Que... Que son totalmente RNG. Eh... Y que bueno. Se podrían manipular. Con una cosa que se llama Frame Rule. Pero para Wordpress es bastante complicado el poder hacer eso. Aún así se... Se hace. En... En runs de World Record y demás. Exactamente. Eh... Los Hammer Bros son algunos de los muy muy pocos enemigos que son realmente solo RNG en este juego. Exacto. Eh... No sabes bien a dónde va a tirar los martillos. Es que... Eh... Con qué patrón. Eh... Se han estudiado todos los posibles patrones de... De Hammer Bro y la verdad casi todo es casi pura reacción. Más que una estrategia anterior. Cuando llegas al Hammer Bro tienes que tener... Tienes que tener... Claro. ¿Cómo vas a reaccionar? Uh-huh. Sobre todo tienes una hitbox tan grande como la tiene Mario de Fuego. Exacto. Y entonces está avanzando en el mundo 3-3, llegando al mundo 3-4. Esto es donde normalmente traigo la RNG. Para saber en avance de qué patrón voy a obtener. Pero desde el año no puedo hacer eso. Tengo que reactar básicamente a lo que veo. A ver... Está diciendo que este es uno de los primeros mapas que son realmente difíciles en esta run. Sí, por las barritas de fuego y por estos... Eh... Los... ¿Cómo se llaman los...? ¿Fuegos? Uh... Sí, los estos de fuego. ¿Ese para me meter antes de tomar la bandera? Espera para que no salga la animación de los nuevos. Sí, eso es. Eh... Lo que no quieres es... Eh... No me acuerdo exactamente. Aparte de que salgan los mismos dígitos. Eh... Hay otros dígitos que hacen que salten los fuegos artificiales. Así que quieres evitar esos. Eh... Como bien decís por ahí. Sí. Exactamente. El... Sobre todo en... Tienes que estar atento siempre a varias cosas cuando estás jugando Speedrun de Super Mario Bros. 1. Eh... Sobre todo a lo que sería el puntaje, el tiempo. Eh... Para evitar que salgan... Que salgan... Eh... Los fuegos artificiales, por ejemplo. Y pierdas más tiempo. O cosas por el estilo. Eh... Eh... Es un juego donde tienes que estar atento a casi todo. En todo momento. Exacto. Dice por aquí Blood Rath. Eh... Que moría miles de veces en ese Mario Bros. Y... La verdad es que este... Este juego, aunque parezca... Eh... Inocente. No lo es para nada. Es un juego súper, súper difícil. Eh... De hecho. De hecho. Hay un montón de... Es muy complicado cuando tratas de pasarlo completamente. Si. Y un montón de cositas que... Uff... Cuestan, cuestan. Básicamente la única forma de jugar bien a este juego es sabiéndote de memoria a esta altura. Mm-hmm. Y aún así hay cosas que no puedes controlar, aún sabiéndote de memoria qué es lo que viene después. Mm-hmm. Es como... Oh... Es mejor. Así que... Parece cooler en ese lugar. Y desgraciadamente... Es un mundo que no solemos ver en speedruns. Estaba grabando la primera copa, así que no voy a salvar el extra framework. Vamos a ver si puedo... A ver si puedo... A ver este truco. No, no lo conseguí. No lo conseguí. Estaba... 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 Estaba hablando de que hay algunos saltos que te pueden permitir salvar una framework y demás, pero bueno como estamos hablando en una... En una maratona es muy difícil conseguir esa framework. Uff... Eeeeh... Eeeeh... Súper complicado. Uff... Una maratona es muy difícil conseguir esa framework. Uff... Pones a la izquierda Te viene el nombre del juego Y debajo pone EST A la derecha un poquito Ese es el estimado de la run De la run ¿Cuánto vaya a durar? Eso va a depender del runner Pero el estimado Son 24 minutos Ah, el evento El evento va a durar hasta mañana Puedes ver ahí El horario de la maratón Y puedes ver hasta que hora termina Hasta que hora termina La última run de la maratón Que sería Cuphead Que es una carrera Perdón En el horario de la maratón Que te mandaron ahí El... ¿Cómo se dice esto? Las horas que salen de ellas Están puestas en tu horario local Eso es Así que puedes ver exactamente Cuando tienes que estar El récord lo hemos dicho antes Serán 19 minutos Y 3 segundos Una cosa así Y unos cuantos milisegundos No me acuerdo si eran 2 o 3 segundos Pero sí, son 19 minutos Sí, vete revisando De este juego Otra cosa que es random Otra cosa que es random en este juego Son los bullet bills Es rara Juego completo, juego completo Si hubiesen cogido los warps Hubiese sido una run de 5 minutos y algo Una persona con experiencia El récord mundial del juego En warpless Que es esta misma categoría Que se está jugando ahora mismo Es de 19 minutos 2 segundos Y 369 milisegundos Por Cosmic Seguido de Andrew G Con 19 minutos 3 segundos Y 360 milisegundos Y se cayó Obviamente No podemos tener una Una run de Mario En una maratón Sin el runner muriendo Al menos una vez A ver Cuidado Vale Vale Bien Ahora A lo mejor Intenta ir a por el Small Fire Para estos últimos No 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 Entonces Tienes que elegir Vector Challenging Rodos Podopel Que Jumpe In And Out Lava Y En realidad No Voy a tomar 5 minutos Es un poco Tienes que encontrar Una flor de fuego En este nivel Así que Tienes que tener cuidado Con el Con el Lakitu Para que no le Con el Lakitu Con las plantas pirañas Ahora Muy mal en RG Pero aún así Ok Ya Me salvó Fue mal en RNG Debería que Esos enemigos que son como tortugas de color negro Son inmunes al fuego Así que Como estaba mencionando The Dark One Exacto, justo en ese tipo de situaciones En las que quieres saltar al borde De una plataforma Y justo te caes, ahí es cuando se ve el input delay Porque tú lo ves y dices Vale, puedo esperar y justo le voy a dar Justo cuando esté al final para saltar Pero como tienes input delay Avanza un poco el juego De más y entonces te caes Y te caes, exactamente En este mapa creo que también hay bullet bills El tiempo empieza justo Cuando tenemos control De Mario Hay algunos juegos en los que Como por ejemplo Super Mario 64 Los que se empieza a contar Desde que enciende la consola Pero en este En este no En este es justo cuando consigues El primer Desde que consigues el movimiento Ahí tiras Ahí Madre mía De hecho el Uuuuuh es el AK Hay solamente una cosa que creo Donde es realmente necesario El tiempo en el que te demoras En que te lea el cartucho el juego Puesto que es la Mariauer al menos Y ese tipo de maratones personales Donde juegas varios juegos de Mario Seguidos Y donde el tiempo sigue corriendo Mientras cambias de juego Exacto Si sobre todo en ese tipo de rangers En las que juegas varios juegos Tienes que tener en cuenta Se tiene que mantener ese tiempo Entre que cambias de juego de juego Dejamos que nos pierden mucho tiempo Dejamos que nos pierden mucho tiempo Así que no queremos No queremos tener 5 juegos Incluso que son cooles y tal Pero son los juegos Oh no, es tan malo Ya estamos en el mundo 7-2 De... De... Nos quedarían 6... Eh... 6 mundos si no me equivoco Si no me equivoco Eso es muy malo Eso es muy malo Los 5 juegos no es tan malo Puedo reclamar mis power-ups Debería haber matado Ese... Ese... Ese blooper Ese... Probablemente mejor Y... No sé por qué No fui a un hijo Eso es... Lamentablemente perdió nuevamente el power-up Así que más adelante Va a tener que buscar otro power-up Bloopers Y... No estoy seguro Si el movimiento de los bloopers De los bloopers Es RNG también O... O no El movimiento de los bloopers Si es RNG o no Eh... Creo que depende de la posición... Es decir... De la distancia Entre Mario y... Y el blooper Ok Creo, no lo estoy muy seguro De verdad No, lo que nos saltamos Eh... No es la caching de Toad Lo que nos saltamos Lo que nos saltamos Lo que nos saltamos con el fuego es... Uh... Madre mía Es... No... No... Que buena leche Eh... Lo que nos saltamos es... Eh... Cuando nosotros... Eh... Cogemos a la hacha Si por ejemplo... Eh... Bonser sigue ahí Se quita el... El... El puente Bonser cae Bonser cae Y entonces luego pasamos a ver a Toad Si... En cambio si tu matas a Bonser Antes de que toques la hacha Eh... Bonser ya está en la lava Ya está muerto Y la cinemática del puente deslizándose Y Bonser cayendo en la lava No se ven No se puede ver claro 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 Esa animación como son... Eh... Si el tiempo termina justo cuando tocas la hacha Pues ahí no importa Ajá Bueno ahí está ahí podemos ver la mala hitbox que tienen las plantas pirañas en este juego Este... Este es uno de los mapas clásicos Eh... De speedrunning Si... Este es del que más vemos porque en una run en la que fuese Any% Eh... Veríamos el mundo 1-1 El 1-2 En el 1-2 cogeríamos el warp a mundo 4 Haríamos 4-1 4-2 En 4-2 piramos el warp al mundo 8 Y el mundo 8 entero Entonces bueno este... Este nivel si que se ha visto muchísimo más veces que los otros Ajá Entonces ya estamos en el mundo 8-1 Eh... Estos mundos son bastante complicados Eh... Sobre todo si... Si estás acostumbrado a hacerlos de otra manera Mmm... Son mundos eh... Que están... Que son súper complicados Eh... Sobre todo porque empiezan a aparecer más eh... Eh... Hermanos martillos de los que debería haber Aparte de que hay paratrupas por todos lados De repente está este Rakitu Eh... En medio Hay muchos enemigos eh... Eh... También hay muchos Bilbalas Si... Y los Bilbalas como dijimos anteriormente Hay un montón de cosas Son bastante arreglí Que tienes que estar dando cuenta En este mapa eh... En este nivel específicamente tienes que estar muy atento a tu propia reacción Y... Exacto... Sobre todo estos paratropas aquí Hay bien bien Ajá... Pero lo está haciendo... Lo está haciendo muy bien de hecho Si si... La verdad es que si Es un poco nervioso Es un poco nervioso Claro... Aquí lo que está haciendo es usar la bola de fuego para matar a los Hammer Bros Antes de que puedan... Lanzar los martillos Y puedan causarles un problema de verdad Claro... Como son eh... RNG totalmente Pues... Se... Eh... Es más fácil directamente matarles con el... Con la flor de fuego y ya está Y bueno ya estamos en el último nivel ¡Qué rápido! Por dios No estamos en el último nivel Eh... Hay cositas que hablan de este nivel Eh... Aquí esta de aquí Como estáis viendo Como que la planta ha desaparecido Eso está programado así Que justo cuando pasa eh... Estás ahí Eh... O... Ha fallado el Wild Jump Ahí puedes hacer un Wild Jump Eh... Para explicar lo que es el Wild Jump Eh... Tú puedes saltar nuevamente En el frame que tocas una pared En casi todos los medios de hecho Eso es porque Durante la animación Hay un frame En el que Mario está de pie En el... En... Lo que sería como el espacio del muro Si tú saltas en ese frame Puedes volver a saltar en la pared Y... Tomar el tubo antes Sin tener que abrir el... A ver... Y... Terminamos Y time 20-27 Muy bien, muy bien Con 20-27 El... Eso lo dejaría en... Eso lo dejaría en... En el puesto... 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 73 Y... Eso lo dejaría en el puesto 73 de Star Run Con 20-27 Y bueno, pues... Se viene ahora... Y... Justice Story Una run que está... Está súper chula Así es Con esto se terminaría el bloque de Super Mario de hoy Parece que se cumplió algún... Parece que se cumplió algún... Un incentivo, a lo mejor Ah... Quiere enseñar el... El Small Fire Ah... Creo... ¿Puede ser? Ok... Si... Creo que... Que quiere enseñar el Small Fire Aquí está... Si... Aquí está... Si... Aquí vais a ver cómo se hace el Small Fire... Más o menos... Eh... Lo que hacemos es... En este mundo 1-4... Lo que hacemos es... En este mundo 1-4... Lo que hacemos es... Recibir daño de Bonser... Y a la vez... Coger... El hacha que... Que está en el puente... De esa forma... Podemos... Eh... Entrar en este... En ese estado... Que es como que está... Un poco extraño... Ahora mismo... El juego piensa... Que tú eres pequeño... Es decir... El valor del Power Up es pequeño... Pero... La animación está en grande... Así es... Cuando cogemos... Eh... Eso es... Cuando cogemos el... El champiñón... Eh... Nos convertimos en pequeño... Pero el estado... Eh... Del Power Up es... Eh... Grande... Y aquí es lo que estamos viendo... Del Small Fire... Cambio a la paleta de colores de Mario... Y... Eh... Como estáis viendo... Cada vez que... Eh... Tira una... Una bola de fuego... Eh... Aparece... Momentáneamente... El Sprite de... De Mario grande... Si... Puesto que el juego no tiene programado... Un Sprite de Mario pequeño... Lanzando la bola de fuego... Exacto... Pero como está... Como está hecho en la animación de Mario... Como está hecha en las... Las paletas de estos juegones... Ya... Básicamente... Eh... Entonces... No hay realmente un Sprite diferente... Para cada tipo de... De Mario... Con colores... O Luigi, por ejemplo... Sino que simplemente son cambios a la paleta principal... Entonces... Exacto... El juego... Piensa que tú estás... Eh... Grande... Y cambia la paleta de colores de Mario... Pero no lo logra... Y... Lo logra... Pero con el... Con el Sprite de Mario pequeño... Y... El Mario pequeño no tiene un Sprite de lanzar la bola de fuego... Cuando tú activas el lanzar una bola de fuego... Tiene que cargar el Sprite de la bola de fuego... Pero la hitbox se mantiene igual... Y... Son las magias de la NES... La verdad... Eh... 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 No... Donde todo era muy... Muy... Diferente a programar como es hoy en día... Así que... Así que... Ahí podemos ver el... El glitch de Mario... De Small Mario Fire... Tiene que ver... Tiene que ver... Tiene que ver... Tiene que ver... Muy... Muy... Uh... Están diciendo que... La Real del World Record... La consiguió Cosmic... En una carrera de torneo... Sí... Así que, y justo esos torneos los podéis ver aquí en Speedgaming, por cierto. Así es. Eso es. Están prediciendo aquí, Yoshi's Story, qué belleza del juego. La verdad que sí. Y vamos a ver todos los juegos, prácticamente. Porque vamos a ver todos los niveles. Aquí lo que pasa cuando, creo que se crasea el juego. ¿Cuándo estás en Smallfire y te pegan? Algo así, no estoy seguro.